¡Muy bien! ¡Muy bien! Y no te preocupes. No soy el tipo de atrás. La mayoría de los días... ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¿Sabes dónde están los cojones, ¿no? ¡Muy bien! ¡Eso depende! ¡Oh, ¿no? ¡Vas a perder mi tiempo! ¡Sinra! ¿Vas a decir? ¡Hah! ¡Sinra sabe mejor que el cabello tiene que ver en mi negocio. ¡Como me da una mierda! ¡Ya! ¡ yaşadís lacticamente! ¡ Vas a parar! ¡Viva! ¡Vada! ¡Inceresc Espacio! ¡Arrabe! ¡Viva! ¿Querias eso Legendas? ¿Por qué no quieres? ¡ kann del punto de orden, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Are you gonna let me in so we can talk in private? I guess I'll get right to the point then. Huh, what have you got there? An apology for not getting you on the mission. Or not, what do you think it is? A proposition. Nailed it in one. Gonna have to ask you to keep all this a secret from the others, though. It's a personal matter. Something I need to sort out tonight. Tonight? Tonight. You and me, together. I want you to come with me to the Sector 7 plate. I'll give you the details on the way. That's fine by me, but don't you have a pretty big day ahead of you? I do, but if I don't deal with this now, it's only gonna get harder. Anyway, I can count on you, can't I? Hmm. A down payment. Don't... We'll be back before morning. Casey, we're planning on traveling light. Make sure you've got everything you need before we leave. I'll wait here. Have a little bit heavier than then. I'll take a day. You know, now, do I leave. I can't see you. I can't see you, too. See you next time? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué, Lee? ¿Puede que se despegue si se despegue de bien? Eh, tengo que despegue. ¿Vale? No te pierdas de vuelta. ¡No! ¡No te pierdas! ¿Has el corazón de los mercenarios de repente se despegue a despegar? No. No me olvidaré. Espera. ¿Es solo yo o nos despegue? Solo yo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Nada de esto es bueno, ¿me entiendes? ¡Claro suficiente! Bien, entonces, haz lo que. ¡Dios, necesitamos ayuda, por favor! ¡Dios, necesitamos! ¡Dios, necesitamos! ¡Dios, necesitamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!